Adelante, pasen, vean, disfruten, bienvenidos. Comienza una nueva edición de 22 Yardas Rugby. Con ustedes, una conductora multifashion que no le teme a nada, Patric Millán. Así que bueno, ahora sí, los presento. Estamos con Coronel Suárez Rugby and Hockey Club. Aplausos, gritos y ovación para esta gente maravillosa de esta noche. Bueno, vamos a dar a conocer, ¿no? Y ahora los voy a ir presentando. Está Pablo, Pablito Clausen. Aplausos para él. Levantá tu manito, coordinador infantil. Mirá, ¿eh? Qué bravo eso, qué bravo ese puesto ahí. Y qué bueno. También está con nosotros José Fernández, el Chubu. ¿Eh? Más precisamente. Chubu, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Nos escuchás bien, ¿verdad? Sí. Sí, me escucho bien. Bien. Está Juan Pablo Rossetti, que es el profe de educación física, entrenador de la primera. Ahora también nos va a contar un poco cómo andan por ahí. Muy bien. ¿Cómo va? Hola. Bueno, muy contenta. Muy contenta de poder contarlos a mucha más gente. Y bueno, ahí está Martín. Está Martín Clay, que también él representa a los veteranos. Es capitán, pero también es parte de Arbet, ¿sí? Así que aplausos, gritos y ovación para los veteranos. Hoy representados por él, por Martín Clay. ¿Cómo te va? Gracias, gracias. Bien, Pato. Qué bien, bien. Acá estamos. Ansiosos. Bueno, disfruten, chicos. Disfruten, porque a la vez, 22 Yardas quería saber cómo estaban. Me tocó hacer exteriores ahí, cubrir un evento, el de los cavernícolas. ¿Recuerdan allí? Y descubrí un mundo maravilloso, el mundo de los veteranos, que yo soy fanática, ¿no? Los que transmiten el amor a la camiseta, el amor al club. Y en estos tiempos de pandemia, 22 se interesa en saber cómo están. Así que les tiro la pelota. ¿Quién quiere hablar? La pregunta es, ¿cómo anda Coronel Suárez en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo están? Gente. No sé quién va a hablar, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está el presidente? Vamos, Chubo. El presidente. El presidente. No, no, no. ¿Quién quiere hablar? Sí. ¿Quién quiere hablar? Ahí está. A ver. No se escucha bien. A ver. Hola, hola. Ahí está. Listo. A ver. ¿Me escuchando? Sí. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, correcto. Patricia, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí, mirá, bueno, soy presidente del rugby. La verdad que estamos un año bastante, no sé si, tranquilo, inesperado con esta coronavirus. La verdad que hubo, digamos que, un poco, nada que ver con el movimiento y ver los chicos jugando. Y este año, en su lado, el club, la verdad que se produce un poco de tristeza, ¿no? Bien. Chicos, les puedo pedir que apaguen el resto de los micrófonos, a ver si podemos sacar unos ruiditos. Y a medida que vamos hablando, van encendiéndolos. Presidente, ¿cómo cerraron el 2019? Chubo. Tenemos problemas, ¿no? Sí, tenemos problemas con... A ver, hay algo que hace interferencia, no sé qué. A ver, háblame un poquito, presidente. Sí, de a ratos te escucho A ver, ahora sí, me parece La interferencia, la verdad que se corta continuamente Bien, esperá Hacemos una cosa Pasamos a hablar con Pablo Mientras tanto vemos si eso se puede acomodar Pablo Sí, Patricio, ¿se escuchás bien? A ver, sí, ahí sí Bueno, esto es lo que tiene la tecnología, ¿no? A veces juegan estas malas pasadas Pero contame vos Cómo se cerraron el 2019 La verdad que el año pasado Fue un año a pleno, un año a full Un año deportivo Muy bueno para todo el club Arrancando un poco Por los mayores Terminó el año jugando Un regional pampeano Con la primera y la intermedia Un montón de partidos Jugamos más de 25 partidos En todo el año Por el plantel superior Mucha actividad también con juveniles Que jugó todos sus torneos en el año Y bueno, ni hablar con los infantiles Que tuvo todos sus encuentros La verdad que fue un año muy bueno para el club A full Con mucha actividad Con nuevos emprendimientos Nosotros venimos de comprar un predio nuevo Nos estamos mudando Estamos en la transición esa De irnos de un predio a otro Todavía no lo hemos terminado Porque estamos haciendo la cancha Así que bueno Un montón de proyectos Un montón de cosas Que nos hacían prever un 2020 A full también Con nuevas cosas Y bueno Nos agarró esta pandemia Que no nos hizo bajar los brazos Pero nos lo dejó sorprendidos Un rato, un tiempo Pablo ¿Y qué población de jugadores? ¿Qué cantidad de jugadores Tiene Coronel Suárez Rugby o Hockey Club? Mirá Nosotros estamos con una cantidad De alrededor de 150 jugadores 150, 160 jugadores Entre infantiles y planteles superiores Es el total de jugadores que tenemos Suárez es un pueblo chico Un pueblo de habitantes Hay un solo club Y bueno Nos cuesta un montón Juntar chicos Juntar gente Es una ciudad Un pueblo Con mucha actividad deportiva Hay muchísima cantidad De club De todas las disciplinas Está muy bueno La verdad que eso es genial Porque hoy Un chico acá en Suárez Tiene la posibilidad De hacer cualquier deporte Ya te digo Polo, golf Tenis Basket Rugby Fútbol Ni hablar O sea La verdad que Competimos con un montón De deportes Pero bueno Eso por otro lado Nos da Nos da la fuerza De tener que mejorar Día a día Para poder captar chicos Y crecer En lo deportivo Bien Ahora me voy a vos Juan Pablo ¿Cómo te va? Y bueno Lo primero que quiero que me cuentes Es cómo está la primera ¿No? En este contexto En este contexto De pandemia ¿Cómo están los muchachos? Porque el jugador No es solamente El interés Por el estado físico Y el entrenamiento Sino cómo están En la parte emocional Vino esta pandemia Para quebrarnos Por cualquier lugar Contame vos Bueno Hola Patry ¿Cómo va? Sí La verdad que Este año Fue un año duro Porque En febrero Arrancamos con la pretemporada Lo más bien Y Hicimos pretemporada Hicimos un mes Aproximadamente Y después En marzo Se cortó todo Con el tema Básicamente De la pandemia Y Y fue un retroceso Porque veníamos haciendo Una buena pretemporada Luego con esto De la pandemia Se cortó Y bueno Somos cuatro entrenadores Paz Estoy yo Maxi Cano Y Santi Ducet Y el preparador físico Lucho Ferlosio Y bueno Y las medidas que tomamos Fueron Entrenamientos A través de Zoom Que era la única Que nos quedaba Ya que no podíamos Juntarnos Ni nada de eso Sí Fue duro Porque además ¿Cuál fue el resultado? Porque a mí Yo lo que Lo que voy Entendiendo Es que al principio Del Zoom Había Había Un gran porcentaje Que se conectaba Pero a medida Que pasaba el tiempo La gente Se iba desmotivando Y bueno Y ahí empezó a haber Serias complicaciones Para la captación Para aquellos Que también se deprimen Y que por H O por B Se tienen que Tienen que dejar El club Claro Sí Básicamente Fue algo duro Para todos Porque era algo De lo que no estábamos Acostumbrados A ninguno A entrenar Mediante una pantalla Nunca No íbamos a pensar Que iba a pasar Todo esto Pero bueno Pero bueno Sí Como decís vos Empezamos Bastante bien Con un número De jugadores Entrenando Mediante el Zoom Pero bueno Al no haber competencia Al no haber Tanto Motivación Se fueron Bajando La cantidad ¿Cuál fue la herramienta Más eficaz De ustedes Los entrenadores Para lograr La motivación Del equipo Sí Más que nada Es insistir Pensar más En futuro Que hay gente Que no puede Ni entrenar Nosotros Ahora Tipo que volvimos A entrenar Pero con un protocolo Y Desde que se liberó La pantalla De entremedio Hubo una motivación Extra Entonces Ahora Ahora nos estamos Juntando a entrenar Pero siempre Con el físico Solamente Y con el protocolo Adecuado Básicamente De rugby No se puede hacer mucho Porque es un deporte Totalmente de contacto Así que Por ahora Hacemos Algo de físico Y Y después Hacemos un rato De pelota Pero con Cosas básicas Que se pueden hacer No se puede hacer todo Y eso motivó Bastante Porque hoy en día Somos Cerca de 16 20 Que antes Con el zoom Y eso Éramos 8 9 Es algo más motivador ¿A cuántos estímulos Estaban acostumbrados Los muchachos A entrenar En la semana 2 3 No Con la primera Entrenamos 3 veces a la semana Entrenamos Martes y jueves De 8 a 9 y media Aproximadamente Una hora 40 minutos físicos Y el resto Pelota Con el protocolo Y todo lo que se debe Los jueves también El mismo horario Y los sábados De 3 a 4 4 y media Bien Ya que Aprovechamos los sábados A agregarle un estímulo más Muy bien Perfecto Bueno y ahora me voy A preguntarle a Martín ¿Cómo anda el capitán De veteranos? ¿Cómo se ¿Cómo se portan Los muchachos En esta cuarentena? Los cavernícolas ¿Dónde andan? ¿Dónde andan los cavernícolas? Primero Buenas noches a todos Y gracias por Por tenernos en cuenta Que la verdad Que nos viene bien Que la gente Nos ve y nos conozca Por supuesto Los cavernícolas Están todos Guardados Calculá que Con esto Somos Agentes de riesgo Nosotros Realmente Calculá que El veterano Hoy día O sea No tiene La 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 mala suerte De la primera Que Lo de ellos Es competitivo Y está en una edad Que Tenés que aprovecharla Los veteranos Realmente Estamos para juntarnos Y pasar un buen momento Un lindo encuentro Y conocer amigos Entonces Calculo que Si así bien Estamos ansiosos Por vernos Sabemos que Tenemos oportunidad De vernos Más adelante Cuando Dios quiera Se termine esto Y podamos juntarnos A hacer estos Encuentros famosos Que nos gustan tanto Y Y la pasamos también Si Si hay algo Que me gusta mucho Del club Es que Que tengan veteranos Porque La realidad Es que los veteranos Se encuentran No solo también Para divertirse Sino también Ayudando En los torneos Entrenando A los equipos Dando Realizando tareas En el club Mantenimientos En el campo Son tan productivos Y además Son los que transmiten La filosofía De este deporte Mirá que dato Eh ¿Qué significa Eh Para Los cavernícolas Ser Un veterano Del rugby Mira Para mí O sea No es tanto O sea La palabra Veterano Eh Yo Disfruto Día a día Eh Que se sume Gente Y Y Nosotros Tenemos que hacer Me parece La imagen De De la gente Del club Que viene atrás Nuestro Una primera división Los chicos Y Y Los padres Cosa de que Que sepan que hay una continuidad Que no terminaste En una primera Y Se te terminó El rugby Me parece que Los Veteranos Tenemos que Empezar a demostrar No solo Que Hacer encuentros Eh Para divertirnos Nosotros personalmente Como nos gusta el rugby Si no Empezar a A trabajar Para el club Para bueno Como comentaba Josi o Pablo En su momento Estamos Tratando de refundar Nuestro propio Predio Entonces Ahí arranca La labor También Más importante Del veterano No solo Ir a encuentros Y jugar Sino Estar para Para darle las manos Al club En este momento Que es cuando Más necesita Más en este momento De pandemia Y más en este momento Que nosotros Estamos tratando De De poder tener Nuestro club Propio Que ya Ya está Pago Ya está Escriturado Pero ahora Hay que Arranca el trabajo De que Estamos en una situación Yo a veces Charlando Digo El club De Potrero Nosotros Hemos hecho Bueno Una prioridad Que tenía Nuestro club En su momento Para que El hockey No quede ajeno A los torneos Se hizo la cancha De hockey Y bueno Y ahora está El compromiso De hacer las dos Canchas de rugby Para que El rugby Tenga su lugar Y el club Puede actar Como club Unido Y trabajando Para adelante Yo creo que Esa es la función Me parece Principal Del veterano Es poner Nuestro club Allá arriba En todos los sentidos Trabajando En lo que sea Y secundario Serían los encuentros Para disfrutar Y esplayarnos Un poquito La locura Que nos quedó Del fanatismo Qué lindo Qué lindo A ver presidente José ¿Me escuchás? A ver si te escucho yo Te escucho padre Te escucho Ay ojalá Necesito 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 Que hablemos Presidente Contame ¿Cuáles serán Los proyectos Para este 2020 De Coronel Suárez? Sí No se escucha Esperá que no se escucha José ¿Tendrás Prince Vos Que sos el operador A ver Poniéndole auriculares ¿Podrá salir mejor El sonido O algo Por el estilo? Presidente Si tenés auriculares A ver problemas Con los auriculares A ver qué pasa Si los podés enchufar Para poder Seguir conversando De paso Mientras El presidente Se prepara Pablo Yo te quiero preguntar Algo que es un poco Menos Simpático Que tiene que ver Con 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 el episodio Que Que hizo un quiebre En el rugby Argentino ¿No? Y que Y que bueno Que a raíz De eso También se articularon Desde la Unión Argentina De rugby Muchos Mecanismos Muchos cursos Herramientas ¿No? Para Para cultivar Más Y mejor A nuestros jugadores Cursos que tienen Que abordaban Básicamente El respeto La integración Estoy hablando Estoy hablando Del episodio Del asesinato De Fernández Baez Sosa Contame vos ¿Cuál es tu visión Al respecto? Y si crees Que después De todos estos cursos Y capacitaciones Que se le hacen A los jugadores En tiempos de pandemia Servirán para Para no solo Llevar mejores jugadores En el regreso Sino también Mejores personas Sí, mira La verdad que Me parece Cuanto pasó Lo que pasó Acá Hicieron alguna nota Acá En el diario Y Un poco Repito lo que dije En ese momento La verdad que El rugby Tiene que hacer Un poco Una especie De mea culpa Y no Sacarse el lazo Porque Yo Episodios de violencia Han habido Siempre Lamentablemente No Digamos A veces Esporádicamente No Pero bueno Hay un componente Digamos De violencia En alguna parte Del rugby Que Debemos Debemos Asumirlo Y debemos Trabajar Para sacarlo Diciendo Que somos los culpables De este terrible asesinato Que ocho loquitos Se hayan emborrachado Y hayan hecho Lo que han hecho Pero digamos Todos conocemos Episodios De terceros tiempos Que terminaron mal De Boliches De salidas En grupos De boliches De chicos De rugby Que han terminado mal La verdad que Hay mucho Para trabajar en eso La unión argentina De rugby Largó este año Algo que se llama Un espacio restaurativo Para empezar A trabajar Mucho Sobre Lo que Tanto hablamos Sobre la filosofía Del rugby Y de decir De que Nosotros Somos Tenemos Tal y tal Ideales Pero No solamente Hay que decirlo Y pregonarlo Sino hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo cumplir Y hay que trabajar Con los chicos Todos los días En ese aspecto Me parece que Me parece que Es una deuda Que tenemos Y que Debemos empezar A corregirla Lo más rápidamente Posible Y lo mejor Que puede hacer El rugby Es hacer una Mea culpa Y decir Bueno Tenemos que Mejorarlo Esto 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 No puede Quedar Así Somos Somos Un deporte En el cual Nos basamos Básicamente O nos basamos Todo el mundo Lo dice En los ideales Y en la filosofía Y bueno Eso es donde más Tenemos que empezar A trabajar Y sobre todo Desde lo más chico Así que Me parece que Bueno Hay que Hay que Todos tenemos La oportunidad Todos los clubes Tienen una cantidad De entrenadores Enormes La mayoría Amateurs Gente que ya estuvo En el deporte Tienen los valores Bien inculcados Entonces Lo que hay que hacer Es que empezar A transmitirlos Mucho más Y trabajar A veces más En eso Que en Cómo pasar la pelota Me parece Que pasa un poco Por ahí Enseñar a los chicos Que El deporte No es Entrar a una cancha A pegar el tackle Más fuerte Y sacudar En la pelota Es Terminar el partido Y hacer más amigos Sin terminar Tratando de Encontrarse En el próximo partido Para poder Encontrarte A los amigos Que hiciste En el partido Pasado Creo que Pasa por ahí Y bueno Creo que Creo que Se hizo una Se hizo una Encuesta Que Van a empezar La Guarda Va a empezar A dar un poco Los resultados Por ser hizo En todo el país A los jugadores A entrenadores A padres A dirigentes Una encuesta Creo que Se hizo Más de 20.000 personas Me parece Y creo que Esas encuestas Van a empezar A dar La van a empezar A dar a conocer Ahora Y a trabajar Sobre esas encuestas Para ver si podemos Cambiar un poquito La verdad Que esta mancha Enorme Que hoy tenemos Encima Bien Quería Tu palabra Vos más que nada Que estás Coordinando Infantiles Y ahora Insisto Con José José A ver si Podemos Charlotear Si ¿Me escuchas Patricia ahora? Ay Si Bravo Bueno Por fin Por fin Podemos comunicar Es tener Tener paciencia Es tener paciencia En algún momento Esto ya va a pasar El coronavirus Va a pasar Y yo voy a poder ir Hasta donde vos estés Con el micrófono Y tomarte las entrevistas Bueno Tomo Te vamos a estar esperando Patricia que vengas A visitarnos de vuelta Gracias Gracias por el cariño Y el respeto Con el que me han tratado Aquella vez que fui Y quiero agradecer A Gustavo Krenz La verdad que tienen Un hombre Que hace prensa Increíble Se ocupa Y es sumamente Bueno Es el reflejo De Coronel Suárez ¿No? Es así Presidente Contame Contame Cómo Qué proyectos Tenían para este 2020 Ustedes Bueno Lo que te había dicho Pablo Y que te contó Martín Que habíamos comprado Un predio nuevo A cual habíamos hecho La cancha de hockey Y Este año Era Poder hacer Las canchas de rugby Hacer Todos los vestuarios Y toda la obra Y toda la obra De infraestructura Se nos complicó Este año Con el asunto De la pandemia Porque Se nos retrasó Todo Nos encontramos Con este momento Inesperado Que no pensábamos Encontrarnos Así que Nos atrasamos Un poco Igual seguimos Trabajando Con el proyecto Estamos trabajando Haciendo las canchas De rugby Queremos Este año No sé O en marzo En marzo Poder llegar A poderlas Hacer del césped O Para poderlas terminar Aunque sea Está el proyecto Vamos a ver Si lo podemos hacer Bien Entonces ¿Cuántas canchas Tiene Coronel Suárez? Canchas son dos Dos canchas Tenemos de rugby Tenemos Y una cancha De infantiles En el predio Lo que es la parte Del predio viejo En el predio nuevo Van a ir también Dos canchas de rugby Y van a ir Tres canchas De infantiles Bien ¿Tienen algún Respaldo Ustedes? ¿Algún apoyo De la Secretaría De Deportes? No sé Del municipio ¿Tienen ustedes Algún Alguien que nos ayude? Había 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 El año pasado Hasta el año pasado El municipio Nos daba Una plata Que era Para todos los clubes De Coronel Suárez Este año Con todo este problema No sabía Si no iban a poder dar O no Igual Igualmente Tenemos apoyo Del municipio O sea En este caso Nosotros Estamos haciendo Las canchas De rugby Y todo El trabajo De maquinarias El municipio Nos apoya Con eso Ah Muy bien Me parece Perfecto ¿La iluminaria También Tienen Iluminada Las canchas? No En el predio viejo Si tenemos La iluminación En el predio En el predio nuevo Estamos trabajando Para poder Poner un transformador Que en este momento Es bastante costoso Y estamos Viendo a ver Cómo lo podemos Lograr conseguir Y bueno Estamos trabajando En eso Bien Yo te pregunto Todo esto Porque me encuentro Con que a veces Los municipios Brillan por su ausencia Otros no Y yo creo Que los clubes Hacen también Una colaboración Con la sociedad ¿No? Ustedes están haciendo Un trabajo De contención Y son herramientas No son solamente Clubes Para ir A practicar Un deporte Sino de ahí Pueden salir Chicos que sean No sé Árbitros Profesores de educación Física Ahora que lo veo A Juan Pablo O sea Son generadores De 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 muchas cosas buenas Y que estaría bueno También que tengan El respaldo Y te preguntaba Por la luz Porque pagar la luz Es carísimo También De una cancha Y también Se les podría Como en algunos lugares Lo hacen De Cobrarles menos La luz Por ejemplo Sí, sí La verdad que Los clubes Hoy en día Son Contención De la contención De los chicos O sea Los clubes Hacen como que Los contienen Y O sea Socialmente Ayuda mucho La sociedad Cumple una función social Exacto Lo que es Lo que es La luz Sería bueno Que nos ayudaran Pero bueno Hasta ahora No hemos logrado eso O sea Que nos ayuden Con la luz O pagar algo De los gastos Que tenés Ubicar a la gente Geográficamente Decirle a la gente Dónde está el club Bueno O sea Te voy a ubicar Primero Coronel Suárez Para que nos ubiquen Donde estamos Es en la provincia De Buenos Aires Estamos a 200 kilómetros De Bahía Blanca Estamos a De Azul Estamos a 200 kilómetros Y de La Pampa Estamos a De la provincia De La Pampa Estamos a 100 kilómetros Un lugar Estamos de Cierra De Cierra De Cierra La Ventana Que es un lugar Que es conocido Por todos Estamos en Línea recta Estamos a 50 kilómetros Eh Así que Y el club Está En uno de los Una de las avenidas Que están Eh Intante Coronel Suárez Bien ¿Hace cuánto Es que sos presidente José? Este es el Tercer año Que estoy de Presidente del club Cuando ¿Qué cosas Cambiaste O qué cosas Eh Están todavía En tu agenda Para Para sumarle A A Coronel Suárez O sea Hoy Como te he comentado Hoy El proyecto Que tenemos Eh Que tenemos todos Es Poder construir El El club nuevo ¿No? Todos tenemos En la cabeza Tenemos eso O sea De poder seguir avanzando Con las obras del club Bien ¿Cuál es tu posición En la cancha? ¿En la cancha? Sí O antiguamente O sea Y ahora La posición Ya la tenemos ¿No? No 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 me vengas con eso Si sos fombros No sos No sos No sos No sos Un veterano Jugador Que no sos Sí Era O sea Jugábamos De pilar O segunda línea Ah mirá Qué lindo Sí No 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 Nunca Un partidito Con los Cámos Nicolás Sí 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 Hemos tenido Oportunidades De jugar Con ellos Cuando Cuando podemos Y nos da Los tiempos Nos prendemos Bien ¿Es heavy La vida De un presidente De club? Heavy ¿En qué sentido? ¿Es muy complicado? Estar Estar Todo el tiempo Complicado Que no quiere decir Problemático Complicado Se requiere ¿Cómo es tu jornada? ¿Cómo es la jornada De un presidente De club? No, o sea El presidente De club Bueno, sí Tiene todas las responsabilidades De lo que es Un presidente De un club Pero Estamos muy apoyados Por todos Los socios Y los de la Como es De la comisión De rugby O sea Sentí muy acompañado Y muy Está muy cerca De al lado tuyos Entonces no es Tan difícil Muy bien Presidente ¿Cómo Te imaginás La vuelta? Porque Mirá Acá ya se está abriendo Todo ¿Cómo Se imaginan La vuelta ahí? La verdad Que Es muy esperada La vuelta Esperemos Que sea cerquita Que muy pronto Volvamos todos A la cancha Y que Podamos estar De vuelta En el club Que es lo que disfrutamos Y lo que nos gusta Y lo que queremos Bien Bien Bueno Me voy Un cachito Ahí A Martín ¿No? A Martín Que tiene que ver Con el mundo De los veteranos A ver Nicolás ¿Se encarga También De acciones Solidarias? Mirá Por ahora Las acciones Solidarias Nuestras Son más Más Con los compañeros Ah Bien Y lo que hacemos Por ahí Si se puede Para el club Cuando hay que hacer Juntar dinero Hacemos alguna apoyada Y los veteranos Nos encargamos De cocinar Y preparar Toda la La movida Este año Ni bien Arrancó La pandemia Uno de los Veteranos Empezó A colaborar Le consiguió Un comedor Acá en Suárez Que estaba Una familia Muy precaria Se dedicaba A alimentar Todo el barrio Entonces Los veteranos Todos Los del grupo Porque tenés Veteranos Jugadores Y veteranos Que no juegan Pero están Activos Para colaborar Nos encargamos De juntar alimentos No perdizaderos Permanentemente Para que se pudieran Arrimar A este comedor De Suárez Que se encargaba De darle De comer A gente De un barrio No solamente Nosotros Todos Suárez Y nos adorre Eso Más que Como decía Pablo Al ser un pueblo Chico Seguida A través De los grupos Se corre La bolilla Y todos Colaboran Para el colegio Bueno Todos Y los veteranos Un poquito También Dimos una mano Con esa movida Algunos De los veteranos Y después La parte solidaria Nuestra Hasta ahora Ha sido Con compañeros El caso De que hemos tenido Un veterano Que el viento Le tosó un galpón Ahí fuimos Los veteranos A darle una mano A desarmar Y todo Pero Eso yo creo Que no es tanto Por ser veterano Sino porque Es lo que Te da el rugby Esa hermandad Que te da el rugby Que sepa El otro Que está siempre Así como Estás dentro De la cancha Fuera de la cancha Estamos siempre Para ayudar A el rugby Y más cuando Es uno de los Reyes Bien Me voy a vos Juan Pablo El profe Contame ¿Ragli femenino? Sí Ragli femenino Sería una buena idea Pero Acá en Suárez Apenas Con el masculino Se puede llevar bien Y No sería una mala idea Pero La veo muy difícil Por ahora En un futuro Puede ser Cuando sea Un poco más visto Sea más Hoy en día Acá Las mujeres Generalmente Van todos A hockey A hockey Y a ¿Cómo es? Y a vole Y ahora Se está implementando Mucho acá en Suárez El fútbol femenino Eso se está implementando Sí El rugby No sería una mala idea Pero yo Por el momento Lo veo Difícil No imposible Pero Por el momento No ¿Y cómo se manejan Con la captación? No Con la captación Perdón Que no escuché bien ¿Cómo se manejan Con la captación? Presidente Salen ¿Cómo difunden El deporte? ¿Cómo ¿Cómo venden Esta maravillosa Disciplina de vida? ¿No? Sí La verdad que Es Es una Materia pendiente Que tenemos Porque Hemos buscado Es muy difícil Llegar a los chicos A la juventud Hoy Más que hoy Más que de nada Los chicos Hoy están Con la play Están Con la computadora Medio que Como que se están Alejando del deporte Al aire libre Nos cuesta mucho Llegar a los chicos Para convencerlos Para llevarlos Al club La verdad que Es una ardua tarea Que la llevamos día a día Y bueno Hemos ido a los colegios A promocionar el rugby Y nos cuesta mucho Es muy difícil Pero lo estamos haciendo Y nos trabajamos día a día En eso para Poder lograr Tener chicos ¿No? Bien Bueno Juan Pablo ¿Qué te dicen Los muchachos? Si bien ustedes Están volviendo De a poco Vuelvo a repetir ¿No? Acá ya Se va a abrir Ya hablaron Del rugby También Contame ¿Qué te dicen Los muchachos? ¿Cómo están En ese aspecto Del regreso Al club? Parece una pregunta Tonta Tonta Pero hay gente Que tiene miedo De volver también Por eso es la pregunta Sí No Más que nada Los chicos Quieren jugar ya ¿Viste? Quieren jugar Quieren tener Una motivación extra Para jugar Competir Estábamos mal acostumbrados Ya que este año pasado Y durante el año pasado Para jugar en el pan piano Durante el año Jugamos cantidad de partidos Y este año Nada Así que No Básicamente Nada Quieren jugar Competir Pero bueno Por ahora Si tienen que amoldar A las situaciones Que vivimos Debemos adaptar Y esperar Que un día pase esto Y que se reprograme el rugby Pero no va a bajar los brazos Nada de eso Por eso se busca mucho La motivación de cada uno La mayoría De los del plantel Fueron compañeros míos Son Como casi amigos En la mayoría Pero si Hasta que No haya una competencia Eso La motivación es Es difícil Bien Pablo Y te pregunto a vos Como coordinador De rugby infantil ¿Cuáles son tus objetivos? Hoy Sentado Obligadamente ¿No? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué metas te propones Para el regreso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo pensás armar Un plan estratégico? Nuestro objetivo hoy Es tratar de volver A tener la cantidad De chicos Que tuvimos El año pasado Siempre estamos pensando En tener más chicos Y estamos tratando De hacer Lo imposible Para que los chicos Vengan al club Y tener más cantidad Infantiles Que hoy Como todos sabemos Es la base De todo el resto Es la base De la pirámide Hoy La verdad Que nosotros Hablaba con Juan Pablo Recién Nosotros Volvimos al club Ya en julio Acá en el interior El coronavirus Llegó mucho más tarde O sea No pudimos volver Al club en julio O fin de junio Volvió la primera En julio Volvió los juveniles Con infantiles Arrancamos en agosto Bueno Arrancamos en agosto Acá tomando día Coronavirus Y se acercaron Un montón de chicos Al club Y después Como que arrancamos Días de vuelta Después Cuando empezó El coronavirus Acá en septiembre Nos cortaron Y ahora cuando Volvimos a arrancar Volvimos con muy poco Acá tiene chicos La verdad Que a mí Me preocupa mucho Me da como un miedo Decir Que va a pasar Cuando realmente Se arranque Nuevamente Con todo Cuántos chicos De todos esos Van a volver La verdad Que es preocupante Que hoy Estamos pensando En a lo mejor En En Hacer una especie De colonia De vacaciones En el verano En la mañana El club No tiene pileta Entonces es difícil Hacer una colonia Sin pileta Pero bueno Pensando en por ahí Dos o tres días En la semana Con los profes Que tenemos Poder hacer Una hora Hora y media O dos horas A la mañana Y seguir haciendo Una especie De rugby En el verano Sabiendo que Mucha gente No se va a ir De vacaciones Bueno Y empezar a buscar Alternativas Para ver Cómo podemos hacer Para captarlas De vuelta Y que los chicos Vuelvan otra vez El club Y bueno Hoy mi preocupación Es tratar de volver A recuperar Los chicos Que tenían Bueno Ese es un poco El miedo Y la motivación Habrá que Tendremos que trabajar Mucho en la difusión Me parece que creo Que sería una herramienta Bastante eficaz Yo me voy a ocupar De acercarme Molestarlos Para esto Para difundir ¿Te parece? Sí La verdad que Cuando arrancamos En agosto Arrancamos Con un 50% De chicos Sí Por el primer Todo de vuelta La verdad que Se está hablando Lleven Saudiré Somos muy buenas Tener que estar Sin embargo ¿Ir a entrenar Suprimos con todos Los protocolos? Nos cuidamos Más que nadie La verdad que Que no tengan miedo De mandar Los chicos al club Que vengan Porque Los chicos Lo necesitan Nosotros lo necesitamos El club lo necesita Así que Bueno Hay que Hay que meterle Para adelante Hay que mirar Para arriba Y No No traer miedo Hay que ser un poco Más fuerte Que el coronavirus Exacto Pablo ¿Cuál es tu lugar En la cancha? Me dijiste Y yo fue Soy tres cuartos Jue de apertura Jue de inside Bueno Hay que ser siempre Por el punto de la cancha Bien ¿Y dónde te sentís Más cómodo? De inside Jue Jue más Jue de apertura Pero Me gustaba más Jugar de centro En la mitad de la cancha Bien ¿Y vos Martín? Yo Yo he jugado De win He jugado De fullback He jugado De centro Y Mi último tiempo Cuando Clausen Que era mi técnico Paolo Me dejaba Despuntar El vicio Me iba de alas Me gusta la cocina Me gusta la cocina Me gusta morder Me gusta morder Muy bien Juan Pablo Vos tu lugar Que me encanta saber eso Siempre lo pregunto Y yo En juveniles Arranqué De centro El primer año De juveniles Arranqué De centro De primer centro Y después Siempre estuve Entre fullback Y apertura Terminé jugando De apertura Pero bueno Posiciones que más me gustan Es apertura Y fullback Las dos Cualquiera De las dos Bueno chicos Vamos a levantar una copa Yo los invito Porque yo siempre encuentro En el rugby Motivos A pesar de todo De todo lo que nos pasa En el rugby Siempre hay un motivo Para celebrar Porque hay mucha gente Que escribe En el presente Un futuro mejor En este caso es Coronel Suárez Rugby and Hockey Club Quiero brindar Por ustedes Quiero brindar Por el rugby Argentino Y pedirles Que vayan a saber Lo que nos depare ¿No? Cómo quedemos Con este COVID Pero que no bajen Los brazos Necesitamos De ustedes Así que Al gran rugby Argentino Y a ustedes Salud Brindo por ustedes Bueno Salud 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 Brindo con agua Para poder cerrar Esta mega nota Que nos Que nos dieron Yo les digo Simplemente Hasta Hasta la próxima Esta es la primera De las muchas notas Que se vendrán Gustavo Krenz Muchísimas gracias A vos Más presente que nunca Y a la gente De Coronel Suárez Muchísimas gracias Por la amabilidad Y por lo lindo Que es estar En este lugar Pero también Les pido Colaboremos Con los clubes Colaboremos Con Coronel Suárez Rugby And Hockey Club Presidente Muchísimas gracias A cada uno De ustedes Muchísimas gracias Y hasta la próxima Chau 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 Saludos Saludos Por favor Un placer Que lindo Bien Llegamos Llegamos También a Coronel Suárez Para arrancar Del anonimato A esos pumas Antes anónimos Ahora con nombre Y apellido Bueno Logramos Lo logramos Logramos Sortear Todos los inconvenientes Técnicos Señor operador Sí En la operación técnica Carlos Príncipe ¡Gracias!